¿Aló? ¿Qué? Pero tú realmente no tienes vergüenza, ¿no? Después de todo lo que me has hecho, me llamo para... ¿Qué? ¿Para burlarte de mí? ¿Qué? ¿Tienes que nos encontremos en una hora en...? ¿Pero por quién me has tomado? ¿Por un maldito infeliz que va a correr a encontrarse con el maldito gringo atrasador que le fregó la vida? Pero realmente estás muy equivocado. ¡Claro que no voy! ¿Pero qué se habrá creyó este infeliz? ¿Que me puede llamar cuando quiera pedirme lo que sea? Un momento. Un momento. Un momento al maldito Mike. Se lo escuchaba desesperado. ¿Y si se ha dado cuenta de que no puede manejar la empresa? ¿Y quiere devolverme la gerencia? Apuérame, compadre, porque te demoras tanto, hombre. ¿A quién le has ganado tú? Quiero ser el quinto teletubi. Quiero andar calato por el campo. Quiero ver el mundo color rosa. ¿Dónde vas? Todo cae por su propio peso. Me vuelvo. Estás feliz. Estás contento. Todo gracias a mí. Ay, la glas. Lo he pensado bien y te puedo dar unos minutos. Nos vemos en media hora. ¡Taxi! ¿A dónde le llevo? A una cita con mi destino. Engañaste a mi hija. Te metiste a Francesca en el bolsillo. Me quitaste del medio y te adueñaste de mi compañía. Pero con el tiempo te diste cuenta que la gerencia general te quedaba muy grande. Y ahora vienes desesperado a pedirme consejo. ¡Ja! Pero como nada es gratis en esta vida, me vas a pedir que regrese a la constructora como asesor. Mike. Lamentablemente, en ese momento estoy muy ocupado. Estoy metiéndome de lleno en el mundo de la gastronomía. Así que, a menos que tu propuesta sea muy interesante, dudo mucho que pueda ayudarte. Señora de las casas, yo lamento mucho lo que ha pasado y estoy muy avergonzado. Dependiendo de lo que me ofrezcas, voy a hacer como si nada hubiera pasado. Pero yo no he venido a hablar de negocios ni de nada laboral. ¿Entonces? He venido a hablar de... Claudia. ¿Quieres que hablemos de tu secretaria? Así es. ¿Por qué motivo? Disipar dudas. ¿Qué tipo de dudas? ¿Usted estuvo con ella? ¿Y por qué tendría yo que responderte eso? Por favor. Un momento. ¡Un momento! ¡No me digas que tú y ella! ¡Lo sabía, lo sabía! Sabía que iba a ser redondito en su trampa. Sí, 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 sí. Pero por favor, puede bajar la voz. ¡No, no puede bajar la voz! Pero estoy frente a una nueva víctima de... La mirada de Chiburón.